Un saludo a todos nuestros televidentes y continúan las protestas multitudinarias por parte de los comerciantes del sector textil en contra de la mercancía china que ingresa a todos los rincones de Colombia. Es importante porque impulsa la industria colombiana y además impulsa mucha empresa y mucha fabricación colombiana. Primero por la mala calidad que están trayendo los chinos, lo barato, no pagan impuestos, los servicios que están pagando en cuestiones de primas y altos arriendos, eso nos ayuda a terminar con nuestras empresas. Nosotros generamos mucho empleo a raíz de los chinos, pues nos toca echar a nuestros empleados, no utilizar satélites y estamos en la quiebra. Nuestro mensaje es que ellos se unan, la industria colombiana, que equilibren los precios, que ayuden a producir y a sacar la mercancía colombiana que es muy buena y superior a la de ellos. Es por esto que los comerciantes del país seguirán marchando todos los miércoles y sábados hasta que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto. Desde Bogotá, Natalia Ruiz.